y sin más demora sin más demora nos vamos a meter de lleno en nuestra primera recomendación que está vinculada a la fotografía a la fotografía y al ballet nada menos así que dos temas que me encantan una muestra que ya vi en Montevideo y que quiero recomendarla con todo calor y convicción estamos hablando de Detrás del Telón una muestra fotográfica de Leo Barizoni jefe de fotografía de la revista Galería de Búsqueda, docente y alguien que ha realizado muchísimas exhibiciones tanto en Uruguay como en el exterior obras suyas integran las colecciones permanentes de la Fundación Achugarri, de la Fundación Engelman Ost y también de la Contemporary Art Network de Nueva York y que ha publicado varios libros entre ellos por mencionar solo algunos recientes Buitres, el cielo puede esperar, un seguimiento de más de una década un reportaje fotográfico de la banda de la banda Buitres después de la una fútbol de 2014 en el que muestra el fútbol como cultura general en diferentes sociedades y es más o menos lo que hace en esta muestra que se mete con el ballet con el ballet del Sodre al cabo de los primeros cinco años de la gestión de Julio Boca y lo hace detrás del telón que así se llama la muestra es decir, están en la cocina las bambalinas entre bambalinas no, y a veces atrás del todo detrás del telón es una muestra que se exhibió por primera vez en 2015 y ustedes se preguntarán ¿por qué estamos hoy en 2018 recomendando tan calurosamente detrás del telón? bueno, porque detrás del telón se va a exhibir a partir de hoy y hasta el próximo jueves 25 en Innova ese espacio nuevo que queda en la ruta 10 a la altura del kilómetro 166 en Punta Piedras ahí pasando el chorro sí, y que además se inauguró este año y que ya hicimos mención a ella en una mesa anterior así que bueno, sigue innovando Innova entonces les propongo para conocer un poco más sobre este detrás del telón para conocer un poco más de Leo Barizoni conversar justamente con el responsable de esta muestra con Leo Barizoni que está en línea esta mañana en la mesa del tiempo libre buenos días Leo buenos días Pablo, Rosario, Jují bueno, un placer y muy agradecido por la oportunidad de contar un poco y de la discusión sobre todo ¿dónde te encontramos esta mañana Leo? no, ahora estoy en Punta del Este ayer justo terminé de colgar de iluminar claro y bueno esperando para la noche que va a ser una inauguración y bueno muy contento muy contento de volver con esta muestra y en forma más reducida pero bueno contento Leo para arrancar ¿cuándo y cómo empezaste a fotografiar al elenco del Ballet Nacional del Sodre? y comencé con la era Boca en realidad lo comencé por medio de la rica galería donde trabajo hace unos años es que desde la llegada de Boca como que se interesó inmediatamente en generar contenidos y notas justamente por su llegada entonces ahí tuve la oportunidad como de entrar este como de entrar a la parte más de ensayos de previos y ahí en realidad como que vi una historia que estaba recién comenzando si bien el Ballet obviamente no recién comenzaba no comenzaba recién con Julio Boca pero sí el proceso de Boca que era como de empezar a darle una profesionalización más grande al Ballet pero desde todo punto de vista ¿no? los primeros comienzos eran como ocuparon el edificio para sin llegar a estar 100% terminado en cuanto a salas había claro paredes de ladrillos los pisos todavía no estaban puestos entonces vi que había como un comienzo la importancia de la llegada de Boca como un comienzo de una historia que me parecía interesante y entonces a lo largo después de los meses hubo notas también para la revista que siguió ese proceso y por mi lado también empecé como con la autorización de Boca obviamente a desarrollar como una continuidad a ese proceso que por ejemplo no sé tengo fotos de la misma sala que hoy está equipada impresionante donde ensayan ellos donde ensayan todos que es visualmente increíble y tengo esas mismas fotos previamente de dos bailarines o el cuerpo de baile ensayando que es todo ladrillos en los pisos casi de cemento entonces me parece que ese proceso de contar cómo ha sido la evolución de en este caso del ballet me parecía súper interesante y a lo largo de cuánto tiempo fotografiaste desde el arranque bueno desde el arranque y hasta ahora porque en realidad hay un par de fotos de esta muestra que ya te digo que como que es más reducida la que presenté en el Borges en Buenos Aires era como de 34 fotos y en el auditorio también estas son 14 fotografías pero hay alguna actualización por ejemplo tengo algunas fotos del 2017 de una foto de la despedida de Martinato de Giovanna Martinato ahí va exactamente de Giovanna Martinato entonces pero fuerte fuerte sería por ejemplo de 2010-11 a 2015-16 y después trataba de estar actualizando con determinada foto de de fotografías de idas pero claro tenés una base muy importante y después como que vas generando como detallecitos o cosas que le agregás porque tenés como un trabajo ya bastante resuelto pero a mí me parece bueno esto como de seguir este actualizando y seguir de acuerdo de acuerdo a las fotografías ¿no? porque las fotografías que entran tienen que ser como tienen que de alguna manera tener mucho más peso o tienen que contar otras cosas que no cuenten las anteriores pero siempre siempre seguiste con el blanco y negro como elección como opción sí, sí, sí como elección mía en la revista no obviamente porque las cámaras digitales hoy si bien las podés procesar tomar en blanco y negro pero el archivo es lo mismo porque cuando lo bajás es color por más que le modifiques en la visualización pero como concepto mío sí como concepto mío era el blanco y negro a mí me gusta hablar mucho del blanco y negro y me parece que en estos casos le da mucha más fuerza pero no por la fuerza en sí mismo que uno dice bueno tal contraste blanco y negro sino porque a veces muchas veces toda esta cuestión de backstage no tenés como un control total del color sí en las puestas en escena pero hay muchas fotografías de escenario entonces vos te encontrás en el backstage y no sé hay una bailarín que justo hay una toma que está con unos calentadores rojos o una bailarina que tiene una mochila naranja entonces el color como te distrae entonces en el caso del blanco y negro para mí lo que tiene es que te lleva directamente a la forma y no hay nada que vos no puedas controlar porque en un ensayo están como como están se llevan su calza sus zapatillas se llevan su buzo y no 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 coordinan ningún tipo de color no se disfrazan la verdad que se disfrazan es espanto este y no entonces este no el color como que va distrayendo la mirada de la fotografía y aparte por una cuestión personal de que el blanco y negro me parece súper potente me encanta que te lleva directamente a lo que querés mostrar Leo en todo ese tiempo que estuviste siguiendo al al cuerpo de baile que estuviste presenciando ensayos estrenos despedidas de bailarinas ¿qué aprendiste del ballet que no sabías antes de hacer este trabajo? no prácticamente aprendí todo sinceramente no sabía que alegría básicamente nada básicamente no sabía absolutamente nada y de esas cosas y de esas cosas que aprendiste ¿cuál fue quizá la que más te sorprendió? la que menos te imaginabas encontrar me sorprende ayer cuando me preguntabas algo que relacionaba una música y cosa que me costaba nunca relaciona esa cuestión del ballet con una música a mí me gusta mucho la música y visualmente es como que la plasticidad en todo en toda situación me parece que a mí me llama la atención esos cuerpecillos que tienen porque son todos chiquititos y como que van rebotando por todos lados pero no arriba del escenario o sea en la vida diaria también no es que actúen como bailarines sino que ya tienen el cuerpo así o sea si están en un ensayo y leen en diario te lo tiran en el piso y se inclinan como cuando uno está estirando y te lo pasan si van a agarrar el bolso cualquiera nos agachamos y ellos están como totalmente estirados entonces me parece que que lo que no sé si es lo que aprendí sino que lo que lo que más me fascinó es esa plasticidad que uno ve en el escenario ellos lo llevan a a diariamente no caminan como 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 saltando de alguna manera o sea como que tienen un ritmo muy grande por eso lo de la música que te decía yo y este y eso es una cosa que visualmente porque uno lo asocia directamente solamente arriba del escenario a lo que ve cuando se prenden las luces cuando se corre el telón pero es algo que continúa que no tienen ya son así no es algo que lo tienen adentro ahora que mencionaste la música vamos a contarle a los oyentes la música que escuchamos al comienzo de esta entrevista es el tema Eclipse de el guitarrista Dominic Miller una sugerencia de Leo Barizzoni para ilustrar para acompañar musicalmente esta entrevista ¿por qué te sugerió ese tema esa guitarra tan tranquila tan melodiosa? sí me costó porque me agarraste de sorpresa pero bueno no justamente lo que te decía un poco hablando cuando me preguntaste a mí me gusta muchísimo la parte del rock uno asocia más el ballet con la música más clásica o te decía ayer o no sé Tobin Mahler lo que fuera pero yo trataba siempre como de vincularla más a la parte más jazz pero capaz que no del jazz clásico y es un poco lo que te decía esa cuestión como de concentración esta canción como que a mí me lleva a eso ¿no? de ritmo de concentración de ritmo de tranquilidad como algo hasta diría zen porque hay un momento donde ellos como que se concentran y empiezan a mover todos sus músculos de a poco cuando empiezan a calentar entonces me remitió como una forma más como de un ritmo que acompañaba un poco a los cuerpos ahí cansando no solo en el escenario sino detrás de ellos y yo qué sé es como es todo como que levitan ¿no? o sea cortan para el almuerzo y vos decís en media hora se tiene un tupper y son dos cositas chiquititas como cuerpitos que van levitando ahí que se van moviendo al ritmo del aire como etéreos ahí va exacto pero también supongo que te habrás dado cuenta que leo que el ballet ya no es solamente la música clásica ¿no? que hay ritmos jazz hay ritmos de tango es decir el propio ballet nacional del sodre ha integrado magníficas coreografías una de ellas de un español que dialogaba con una guitarra un violín y no me acuerdo que un piano que fue en una de las galas últimas del año pasado que fue espectacular más allá de lo que hicieron con la música de tango ¿no? sí sí sin duda sin duda y también eso de ritmo y vos después los ves y no sé tienen que levantar una velarina y tienen que tener una polenta bárbara hablando de los hombres y lo hacen como si nada y no por eso me llevó y es verdad lo que decís tú o sea no es solo la música clásica sino que se ha atendido por suerte a otros ritmos Leo mencionabas al principio que lo que se va a ver por estos días desde hoy y hasta el 25 de enero en Innova es una selección de la muestra original detrás del telón ¿cómo realizaste esa selección? ¿fue difícil dejar afuera una? ¿cómo fue ese proceso? sí fue difícil en el sentido bueno yo en este caso desde las 14 porque es una sala más chica Innova es un espacio de arte divino este ya tenía como en base a esas 34 que te habías puesto en Buenos Aires y ahí en el auditorio este en el caso de la edición sí es bravo siempre es para la edición porque tenés muchísimo material tenés que tener como en este caso una continuidad en la historia no tenés que ser reiterativo siempre para mí una vez a veces cuando la gente dice bueno está tomaste todas las fotografías ya está el trabajo hecho no viene lo peor que es la edición porque a veces también está buena una mirada de afuera porque vos te encariñás con las fotografías muchas veces y porque porque te costó sacarla porque justo esa persona capaz que no quería y después aflojó en su momento o porque o porque la sacaste no sé y te encariñás y en realidad la fotografía quizás no transmite tanto al espectador pero sí a vos por todo lo que tiene y tiene incluido dentro por lo que te costó sacarla conocida por lo que fuera pero estoy segura para vos estoy segura que la de María Noel de espaldas en un gran jeté en un salto que prácticamente sus dos piernas quedan 180 grados esa la sacaste porque es un contraste de luz y iluminación que ya de por sí es una foto magnífica claro como sacada de contexto que que funcione como foto sola y esa es la única prácticamente y la de Giovanna Martinato también ahora la del 2017 la única de escenario después son todas como de atrás de lo que sucede atrás no del escenario sino que lo sucede día a día la cocina exacto la de María Noel esa fue en el Colón cuando ellos estuvieron por primera vez en Buenos Aires hace un par de años y este y claro por un lado busco eso como una fotografía única en que vos digas con solo la fotografía te cuente todo pero también esto es como un documento como un registro entonces también busco que tenga una continuidad en cuanto a contar desde las cuestiones más del comienzo 2010-2011 en cuanto arquitectónicas o lo que fuera hasta la cuestión como más de compañía de primer nivel mundial que terminó en los últimos años pero siempre es muy brava la edición es lo que más cuesta porque capaz que tenés 300 fotos y tenés que concentrarlos con la misma potencia en 30 entonces tenés que armar muy bien el cuento Leo para cerrar esta entrevista te propongo este desafío que resumas en dos líneas ¿qué verán quienes se acerquen por estos días hasta el kilómetro 166 de la ruta 10? ¿con qué se encontrarán? y para mí se van a encontrar con lo que yo siempre quise transmitir con el ballet Nacional del Sol en su etapa importantísima con la llegada de Julio Boca que lo lanzó a cosas a escenarios en el exterior por primera vez al Colón ya que la posicionó dentro de las mejores compañías a nivel mundial y todo eso que significa para toda la gente que acercó al público uruguayo capaz que nunca había visto ballet en el cual me incluyo que acercó a toda la población uruguaya monteriana bueno un cuento bien desde adentro la compañía día a día cómo suceden las cosas porque siempre nosotros a veces vemos lo que pasa arriba del escenario ya sea en un ballet en un cital de rock o en una cancha de fútbol pero siempre me interesó hurgar en lo que hay detrás cómo se construye todo eso entonces me parece que se van a encontrar con eso el ballet de Boca uno de los más importantes a nivel mundial es que por dentro en día a día en sus ensayos en sus cortes en sus tiempos libres en sus indicaciones habrás en sus indicaciones habrás incluido la que Boca le estira el cuello a una de las bailarinas haciendo haciendo marva eso también tú dices cosas a veces que te llevan a otros o sea eso Boca una de las cosas que decía era que en los primeros años tenía que corregir muchísimo claro entonces yo me acuerdo que había estado todo el cuerpo de ballet y él caminando entre ellos yo decía yo llego a estar ahí te da miedo porque te están mirando como para corregirte iba a hacer correcciones a esa bailarina que le está corrigiendo como la postura de su cuello iba y se agachaba y corregía determinado tipo de posición en el pie entonces todo eso que no se ve yo traté de mostrarlo desde un punto de vista lo más artístico y contundente en contraimagen posible detrás del telón una muestra de fotografías de Leo Barisoni sobre los cinco años de Julio Boca al frente del barrio nacional se podrá ver en Innova el espacio de arte de la ruta 10 y la calle 9 a la altura del kilómetro 166 en Punta Piedras Punta del Este desde hoy viernes 19 de enero a las 20.30 horas que es su inauguración hasta el próximo jueves 25 de enero y para eso estuvimos en conversación con Leo Barisoni que le deseamos muchos éxitos esta noche y durante toda la semana y los va a tener está lleno de argentinos que adoran a Julio Boca te podrás imaginar que se va a llenar se va a llenar Leo muchísimas gracias muchísimas gracias por estos minutos en la mesa del tiempo libre no el agradecido soy yo les mando un beso muy grande a los tres muchas gracias gracias Leo chau chau arrancó el hexágono y no nos avisaron yo te iba a decir estoy seguro que en primera fila hoy está su llaga bueno los estoy trasladando estamos escuchando un acordeón francés además que raro la idea la idea es un poco un viaje al menos esta música te transporta como a la a los juglares a las calles a los artistas callejeros parisinos parisinos claro el acordeón es bien un instrumento como de circo itinerante callejero y todo eso es Bruno Roy que es bueno es acordeonista francés que se va a presentar no es la primera vez que está en Uruguay pero se va a presentar esta noche en el museo del vino en bueno espectáculos que lo caracterizan porque son como muy alegres muy animados muy divertidos muy populares esa impronta esa impronta circense que tiene la plasma en el escenario lo va a hacer esta noche a las 22 22 horas en el museo del vino que lo hemos sugerido un montón de veces en Maldonado 1150 esquina Gutiérrez Ruiz bueno Bruno Roy ha sabido acompañar a Manu Chao con su banda Radio Bemba bueno a mi me parece además es una actividad en Montevideo cuando estamos mirando tanto el este o los lugares como más tradicionales para irse de vacaciones bueno en Montevideo sigue habiendo propuestas y esta me parece una gran propuesta original por demás por diferentes razones primero porque escuchar música francesa es divino y de repente no es lo más habitual un acordeón tampoco es el instrumento más habitual y bueno y todo esto junto con esta impronta así tan alegre tan circense que tiene Bruno Roy me parece que es bueno una gran iniciativa para poder disfrutar esta noche Bruno Roy quedó echa la recomendación entonces en el museo del vino hoy viernes 19 a partir de las 22 horas el museo del vino queda en Maldonado 1150 esquina Gutiérrez Ruiz vamos a escuchar un poco más de la música de Bruno Roy pero no es la única propuesta musical de Montevideo de Rosario no porque cambiamos de ritmo pero no deja de ser alegre también el ritmo brasilero en este caso Jazz y Bossa Nova Noche Jazz y Bossa Nova se llama el espectáculo a cargo de Aida Martínez y Alejandro Pacheco músicos Pachelo que van a transitar por distintos épocas del estilo musical brasilero prácticamente desde la década del 50 a la actualidad y además se incluye una pequeña degustación de vinos en los patios ¿de dónde? del Castillo Pitamiglio que siempre es un lugar que hay que visitar porque tiene una magia un misterio un lugar que yo a veces me encanta todo lo que organiza más allá de Noches de Terror y todo eso también la parte de museo en verano con Noches Lindas es súper placentero porque estando afuera de esos patios todo es placentero todo es placentero hace tiempo ya que el Castillo Pitamiglio es un centro cultural con todas las letras múltiple además para distintas edades se aprovechan distintos horarios creo que en ese sentido se está trabajando muy bien el Castillo es bueno ustedes lo saben es el famoso la famosa fachada sobre la rambla de ahí de Villaviarris que tiene la victoria de Samotracio como en el balcón pero también tiene un acceso por detrás por la calle Vidal creo que se llama la que está atrás pero a estos a estos espectáculos se ingresa desde la rambla esto es el próximo miércolos así que me adelanté un poco el 24 de enero a las 9 de la noche es estas Noches de Jazz y Bossa Nova que le estoy proponiendo para cambiar un poco el estilo quedó hecha la recomendación Aida Martínez Alejandro Pachelo Noches de Jazz y Bossa Nova en el Castillo Pita Miglio anótenlo es el próximo miércoles 24 de enero a las 21 horas y les propongo hacer una muy breve pausa y regresar con más recomendaciones aquí en la mesa pero ya yéndonos al este ¿nos vamos al este? bueno después de la tanda nos vamos al este y hacemos una primera escala en Maldonado Rosario ¿qué te parece? yo creo que vale la pena porque además en Maldonado están ocurriendo cosas interesantes en particular esta muestra homenaje al maestro Luis Solari uno de mis preferidos debo admitirlo porque este año se cumple el centenario de su nacimiento estamos hablando de un pintor de técnicas varias utilizó el género onírico sobre todo con aquellas figuras con cabizas de animales en este caso son obras de gran formato como les decía hechas en distintas técnicas tenía hasta figuras de carnaval me acuerdo en el museo que tienen en Fray Ventos que tú estuviste hace poquito sí porque además allí tiene una colección interesante pero en este caso perdón que interrumpa fue cuando hiciste el recorrido de los pájaros pintados y no podía dejar de verlo porque además se habían hecho alguna que otra modificación Soleris se ha caracterizado por tomar de nuestras costumbres de nuestras fiestas de nuestras tradiciones elementos que conforman su iconografía y por eso le decía que tiene figuras hasta del carnaval junto a vecinos animales enmascarados hadas paseanderas hechiceros y mil personajes recorremos aquel Fray Ventos que en el cual nació para internarnos en situaciones de realidad y de maravillas de una mirada lúcida que no evita la denuncia esto lo dice Silvia Listura que también conozco bien que es la curadora de esta muestra y que seguramente debe haber hecho una muy buena selección de la obra de este grande ahí está la figura del carnaval quienes están mirándonos por la pantalla porque esto tiene lugar en el museo Nicolás García Uriburu que afortunadamente volvió a abrir sus puertas que está allí junto al cuartel de dragones en la ciudad de Maldonado y bueno el 25 de mayo y 18 de julio es a 50 metros de la plaza más importante de Maldonado y abre el sábado así que va a haber que esperar un poquito para ver esta muestra que de aquí en más se va a poder ver hasta el 3 de marzo así que tienen un buen tiempo con entrada libre y gratuita como todos los museos del municipio y del estado y podrá visitarse todos los días de 10 a 16 horas yo lo recomiendo este es un hombre que realmente lo va a conmovar algunas de las imágenes que estamos viendo a través de enprospectiva.net son inquietantes por supuesto porque utiliza lo onírico es un tipo que no es realista y sin embargo es reconocido no lo es y es como muy lúdico también no es dramático no es para nada me atrevo a decir que dentro del panorama de las artes plásticas nacionales es una propuesta muy diferente muy original y bien colorida cuando dicen que somos grises en este arte no se refleja no, no, no para nada y quienes hayan ido en Fray Ventos al museo que está allí en la plaza verán que no se trata de un personaje oscuro ni mucho menos pero bueno decías esto es en el museo Nicolás García Uriburu que queda ahí en 25 de mayo y 18 de julio viene el corazón de Maldonado si, ha pegado al cuartel de dragones creo que integra el mismo predio se inaugura mañana sábado 20 de enero pero el dato interesante es que esto va a quedar abierto hasta el 3 de marzo así que tienen todo lo que queda de enero febrero y hasta los primeros días de marzo para visitar esta muestra en homenaje al maestro Luis Solari en el centenario de su nacimiento y aclaremos como bien decía Rosario es con entrada libre y gratuita abierto de 10 a 18 horas pero no es lo único que está ocurriendo no ni en el viste ni en Maldonado por aquellos lados seguimos entonces y cruzo al otro al otro lado de la mesa para preguntarle a María Jesús ¿qué es esto de alucinarte? que aparece aquí como nuestra segunda recomendación de este bloque dedicado al este toda una novedad para empezar bueno vieron que es como que los primeros 15 días de enero uno se puede esperar cualquier tipo de espectáculos en Punta del Este y sobre todo como muy llamativos como bien innovadores nuevos nuevos bueno alucinarte es uno de ellos y vamos a decir alucinarte con Z es un juego de palabras la idea es que al menos así me lo comentaba hasta incluso que te alucine pero con efecto de luz pero es alucinarte es un evento donde digamos que el principal condimento es la luz lo lumínico y la tecnología lumínico pero en realidad es un evento que se lleva adelante hoy mañana y pasado o sea todo el fin de semana de 21 horas a una de la mañana y la idea es que sea una propuesta bien múltiple en lo que tiene que ver a manifestaciones artísticas va a haber lo que se ilumina es arte bueno eso va a haber cuadros escultores danza música pero justamente el condimento o el denominador común de todo es que todo va a estar intervenido va a ser por la luz intervenido por la luz por la tecnología lumínica dice que no hay antecedentes de un espectáculo de estas características acá en Uruguay hay un antecedente bien cercano me dice en Milán me contaban la gente de prensa los organizadores no cercano en el espacio no no el tiempo digamos como que el antecedente más similar yo decía hay eventos similares como para tener idea compararlo con algo porque es algo como bien innovador bien distinto y dice bueno en Milán se hizo algo similar pero es distinto porque la tecnología lumínica utilizada era diferente bueno donde va a ser esto va a ser en los bosques de la barra en exactamente el lugar se llama camino eusquiza pero para ser más claros era donde estaba crowbar que es más o menos a seis cuadras de medialunas calentitas quienes conocen esa zona de la barra se van a ubicar fácil es un predio viajar al norte agarrar ese camino hacia el norte exactamente como dar la vuelta a la ANCAP seguir para arriba como para meterte en los bosques de la barra es como un predio de 1500 metros donde además de todas estas manifestaciones artísticas iluminadas se va a presentar el sábado una música argentina una chica muy bonita joven sí porque la estuve mirando y me llamó la atención que era monísima que está parece haciendo furor en las redes estuve mirando algunos de sus videitos se llama Chule Bombernich digo a ver es muy probable que de repente quizá el público adolescente la conozca más no sé si tú la conoces no no la conocía bueno habría que investigarla Chule Bombernich ella es argentina va a estar el sábado y el domingo se va a hacer un homenaje a Miguel Bategasore a cargo de Achugarri que también va a estar justamente otro pintorazo vivo Pablo Achugarri va a estar además con sus esculturas lo interesante de esto además bueno va a haber degustación de vinos vinos uruguayos vinos mendocinos es que hay más allá de que se puede acceder en auto obviamente hay salidas de los dedos a las 20.15 a las 22 y a las 23 y el evento bueno dura los 3 días hasta la 1 de la mañana las entradas se pueden adquirir en ReUTS pero a partir de las 9 de la noche a partir de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana recomiendo tratándose de la barra que vayan antes y bueno para quienes conocen de lo que es el arte lumínico que es como así como bien bien tecnológico ¿no? a ver si conocés Showline Painting Showline Painting Lighting Painting y Live Motion bueno todas esas técnicas van a estar en juego en este alucinarte 2018 primera experiencia de este tipo aquí en Uruguay y en Punta del Este que llega a la barra este fin de semana desde hoy viernes 19 a partir de las 21 horas y continúa sábado y domingo veremos como como resulta este alucinarte yo no voy a estar allí pero si estuviese allí la verdad que me daría una vuelta de pronto algún oyente nos lo cuenta el viernes que viene que ya ha estado ¿no? sí está bueno o sea seguro te llama la atención alucinarte 2018 en el camino Ebusquiza de la barra todo el fin de semana y tenemos una recomendación más de la zona este y es una recomendación musical Rosario sí en este caso estamos escuchando un piano de una obra que por lo general la hemos escuchado en contrabajo en el nada menos que de Astor Piazola en este caso el pianista se llama Juan José Ceballos es un joven pianista agresado con medalla de oro del Instituto Superior de Música del Uruguay y fue alumno de la maestra Nelly Langone Trócoli pero además realizó cursos de historia de la música y de organología obtuvo diversos premios en concursos para pianistas en el ámbito nacional y bueno y fue medalla de oro del Festival Sertame Federico Chopin del Mercosur tiene grabado dos CD y como ven se dedica a música de compositores latinoamericanos que así se llama el espectáculo y bueno en el año 2006 por ejemplo resultó premiado por la Intendencia Municipal de Montevideo con el premio Luis Charminara para jóvenes creadores de la cultura siendo elegido entre 577 postulados por un jurado de personalidades del quehacer artístico y cultural y donde va a estar en la Casa de la Cultura de Maldonado aquí también suceden muchas cosas en esta Casa de la Cultura que queda en Rafael Pérez del Puerto entre Sarandí y Román Guerra a una cuadra y media de la misma plaza en la ciudad capital en la ciudad de Maldonado capital esto es el sábado a las 21 horas con entrada libre estamos escuchando justamente a Juan José Ceballos y viéndolo en pantalla interpretando contrabajeando de Piazzolla él ha hecho también en la Casa de la Cultura el año pasado un espectáculo dedicado solo a la música de Piazzolla porque él tiene un disco sí uno de los CDs dedicado a Piazzolla así que quedó hecha también la recomendación bien variada impresionante si vas al centro de Maldonado tenés para elegir todavía queda más que lo vamos a hablar después pero realmente por suerte pasan cosas porque bueno estamos en una época en lo que más pasan son propuestas y cosas culturales yo que estuve le digo es mucho más fácil llegar a Maldonado sobre todo en espectáculos nocturnos que llegar a La Barra en cuanto al tránsito y todo eso no sé si esta segunda quincena será tan complicado pero tenías esa ventaja agarrabas el Cabinero de Laguna y en un ratito estabas en Maldonado y te permitía ver espectáculos de calidad el pianista Juan José Ceballos entonces con música de compositores latinoamericanos mañana sábado 20 a las 21 horas en la Casa de la Cultura de Maldonado con Entrada Libre y con esto queda cerrada esta Mesa del Tiempo Libre y hasta aquí llegamos hasta aquí llegó la semana con propuestas de distinta índole creo que en eso hemos tenido que hacer un mérito es un mérito propio importante que la reincorporación de Jují trajo como novedades porque la verdad al ser tres los puntos de vista ya aumentaron bueno y pinta lindo el fin de semana ¿no? ay sí la verdad hoy es una mañana divina mucho calor desde tempranas horas de la mañana mucho calor hoy es un día que lo mejor sería poder estar cerca de alguna playa de alguna piscina si no bueno avancársela será entonces hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana para reencontrarnos con la invitación que ustedes ya conocen observar el Uruguay y el mundo en perspectiva hasta el lunes chau 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 entonces estén CC por Antarctica Films Argentina